Bueno, hola, hola. Un saludo para todos. Vamos a comenzar con nuestra cuenta demo. Listo. Es muy fácil, muy simple. Por favor, solamente tienen que seguir los pasos y ya. Bueno, ingrese por favor a la página de tag.trade, aquí que es nuestra página web. Y en la última parte, se va hasta abajo de la página principal, va a encontrar el botón de Peppers. Abrir cuenta demo, abrir cuenta real. Perfecto. Cuando ya tiene esto, entonces lo que usted va a hacer es darle aquí donde dice comience a operar. No le vaya a dar a abrir cuenta real, nada de esto. ¿Listo? Comience a operar. Ahí. O si cambian la plataforma donde diga cuenta demo, es lo más fácil que hay. En tipo de cuenta, por favor, escoja particular. ¿Sí? No vaya a escoger demo porque si escoge demo, le van a abrir una cuenta inmediatamente de 50 mil dólares australianos. Escoja particular. ¿Listo? País de referencia, yo voy a colocar Colombia porque yo me encuentro en Colombia. Coloco su país. ¿Sí? Bien. Dirección de correo electrónico, voy a colocar contacto, arroba tag.trade, que es la dirección de la empresa. Vamos a ver si anteriormente este video lo he hecho muchísimas veces porque siempre cambian la interfaz de la plataforma y se pierden. Entonces me toca volverlo a hacer. Ya tengo como 50 correos creados. Vamos a ver si usted no lo tengo. Y una contraseña. Miren que aquí cuando ustedes van a escribir su contraseña, normalmente les pide una letra mayúscula y un signo de esos, ¿cómo es que se llama? De esos raros. Entonces yo le pongo normalmente un asterisco. ¿Listo? Le voy a registrar. Dice, las contraseñas deben de coincidir. Entonces, las contraseñas deben de coincidir. Perfecto. Perfecto. Ahí estoy ingresando. Vamos a ver si me deja. Listo. Perfecto. Miren, cuando ya llegamos aquí al área segura de clientes, por favor, y se lo digo muy clarito, no vaya a llenar todo esto. No es necesario. Esta es la prueba de idoneidad. No la vaya a llenar. No es necesario. Cuando usted vaya a crear la cuenta real, entonces la llenamos juntos. Usted me escribe por Telegram, un correo electrónico, por WhatsApp, por donde me quiera ubicar y yo le ayudo a crear la cuenta real paso a paso. ¿Listo? Acá hay una prueba y esa prueba usted no está en la capacidad de llenarla. ¿Listo? Entonces, cuando ya estamos aquí en el área segura de clientes, usted lo único que tiene que hacer es venir aquí a cuenta y aquí en cuenta le va a aparecer real y demo. Pues, escoge demo, ¿sí? Y le da solicite una nueva cuenta. Es muy sencillo. Cuando usted le da solicite una nueva cuenta, escoge la plataforma de trader 4, el tipo de cuenta estándar, el apalancamiento 1.500, la moneda de dólares. Y, por favor, escoge la cantidad de dinero con la cual usted abriría una cuenta real. O sea, para que sea lo más real posible. Mi recomendación es que lo hagan entre los 500 y los 1.000 dólares. Yo voy a escoger aquí 1.000 dólares. ¿Listo? Y le voy a dar enviar. Perfecto. Ya tenemos nuestro número de cuenta demo, 8150570. Este es su número de cuenta demo y aquí está el servidor. Mire que dice demo2. Ese es su servidor. Entonces, ya tenemos todo listo. A esta cuenta usted le puede depositar si quiere depositarle más. Y eso es. ¿Qué va a tener que hacer? Seguido a esto, usted va a tener que ir a su correo electrónico, porque en su correo electrónico también ya le debe haber llegado esa información. Voy a ingresar aquí al correo de TagTrade. Y miren, aquí está. Su cuenta confirma, por favor, la dirección del correo electrónico. Sí, le va a confirmar mi mail. Y él ya lo lleva acá. Usted confirma su mail. Su correo electrónico está verificado. Perfecto. Cierra esta pestaña. Y acá, en su correo electrónico le aparece su cuenta demo. Está listo. Listo. Aquí le aparece su número de cuenta demo. Y aquí le aparece para instalar el MetaTrader 4. Si quiere hacerlo desde aquí, hágalo desde aquí. ¿Cuál es mi recomendación? Mire, aquí está el usuario y la contraseña. Muchas veces, esa contraseña se genera un conflicto y veraco para poderla cambiar ahí y no los dejan entrar. Mi recomendación es que vengan aquí. Aquí, a este lapicito que es editar la cuenta demo. Y en contraseña nueva, escriban una contraseña del 1 al 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Perfecto. Y luego. Ah, bueno, ya no nos deja el carácter especial. Bueno, entonces, utilicenlo con esa contraseña normal. Y simplemente van a tener que trabajar con este usuario y esta contraseña. Y el servidor es demo 2. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a venir aquí a plataformas. En plataformas está MetaTrader 4. Y en MetaTrader 4 usted lo va a descargar para Mac o para Windows. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando usted ya está en el MetaTrader 4, ya la instalación de la plataforma, todo esto está aquí en Easy Trading. Aquí en la plataforma de cómo instalarse y cómo registrarse, aquí está abrir cuenta demo, que es el que estamos viendo. Y cómo configurar MetaTrader 4 es otro video para que usted siga viendo esto. ¿Listo? Entonces, cómo descargar e instalar el MetaTrader. Aquí ya usted puede seguir viendo los videos. Al final va a poder entender todo esto. ¿Listo? Entonces, es muy simple. Después de este, mire aquí cómo descargar e instalar el MetaTrader 4 para que lo descargue. Y acá está la configuración del MetaTrader 4. Entonces, por favor, no llene la prueba de idoneidad. Recuerde, solamente cuenta, demo y agregar. No es nada más. La cuenta de idoneidad se llena. Vamos a crear una cuenta real y yo le ayudo en este proceso para que no nos equivoquemos. Para que subamos el dinero de la forma más simple posible. ¿Listo? Entonces, nos vemos en un próximo video y chao, chao.